Que te gusta Toño Stone, y la nota la tienen on Man que el pote es ron, que ya todo está calentón Que tú eres una de tartalas, y que con cualquiera te vas Ven echa pa' acá, que yo no le paro a na' Yo siempre estoy jangueando con un litro full Tú sabes qué, yo si es verdad que estoy cool Me gusta el verde y me gusta el purple Aunque no soy ganguero me brito de azul Mi voz suena como la de un tonto, voy atrás pero guamanga Aunque sea bonito me dicen mon, mami cuando yo me monte te monto Que tú seas un cuero, que me importa, yo soy un gordo y quiero tu tosta Tú haces coro, ratata y soporta, tú haces coro con buzuca la gorda Tú siempre andas con falda corta, mami tu estilo a mí me encanta Siempre en alta, y se te importa que la mujer de tu nuevo te falta Que te gusta Toño Stone, y la nota la tienes on Mangel Potterron, que ya todo está calentón Que tú eres una de tartalas, y que con cualquiera te vas Ven echa pa' acá, que yo no le paro a na' Mami dame, 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 to, 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 Todo está calentón, que tú eres una de tal tala Y que con cualquiera te vas, ven echa pa' acá